Muy buenas a todos y a todas. Si tuviste el tiempo de reproducir este video, desde ya te lo agradezco. Creo que hablar, opinar o dar algún punto de vista acerca de cualquier tema en particular, requiere siempre de mucha seriedad y respeto. Y esto aplica el doble cuando el asunto a tratar tiene directa relación con alguna creencia u ideología. Creo, sin duda, que la base para alcanzar el tan bien visto y querido diálogo es el ya mencionado respeto. Y es precisamente lo que quiero lograr al hacer esto, que por lo demás me lo tomo con mucha seriedad y altura de mirar. Hablar de los testigos de Jehová, así como de cualquier otra creencia o religión, es muy complejo. Requiere ir mucho más allá de lo que comúnmente se conoce de ellos. Es tan complejo que mientras más respuestas adquieras a tus dudas, más preguntas surgirán. Se trata también de tener o adquirir un punto de vista muy pero muy amplio, una visión extensa y por sobre todo ser imparcial y objetivo. Y esto último es lo que claramente a mucha gente le cuesta una barbaridad. Por otro lado, creo que quien toca o disponga cierto tema, tiene tras de sí un enorme peso. Porque se requiere de mucha responsabilidad, plantear y analizar una cuestión o asunto que claramente puede generar bastante escozor en mucha gente. Y aunque el tema a tratar sea planteado desde un punto de vista extremadamente respetuoso, siempre, pero siempre molestará u ofenderá a más de una persona. Los testigos de Jehová. ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Qué es lo que creen? ¿Cuál es su perspectiva de la vida y el futuro? ¿Cómo perciben y sienten a Dios? ¿Son buenas personas? ¿Son malas personas? Creo que absolutamente cualquier persona, conozca o no a los testigos de Jehová, se haría estas u otras preguntas. Por lo demás, el punto de vista o la opinión que te formes de ellos, que puede ser tanto positiva como negativa, tiene directa relación con la forma o circunstancia en la que te informes, investigues, te involucres o indagues acerca de esta organización. Por ejemplo, pongamos un caso hipotético. Supongamos que tú eres una persona que no pertenece a ninguna religión, o por el contrario, quizás tengas tu creencia personal, pero no sabes absolutamente nada acerca de los testigos de Jehová ni sus creencias. A excepción quizás de lo que podría saber o decir cualquier persona. A saber que son gente pacífica, que sale a predicar de casa en casa, o que aguarda largos periodos de tiempo al lado de un carrito lleno de publicaciones, etc. Tú, como persona totalmente ignorante en cuanto a los testigos de Jehová y sus creencias, pero muy curiosa, deseas conocer más a esta organización, su doctrina, qué es lo que creen, su visión acerca de las cosas y el futuro, sus cosas buenas, sus cosas malas, etc. Probablemente una de las primeras cosas que harías sería investigar en internet acerca de ellos. Pero a la larga esto sería un arma de doble filo. Porque al haber tanta cantidad de información allí de ellos, no sabrías identificar bien los verídicos de lo falsificado. Porque digamos las cosas como son, hay un montón de información falsa acerca de los testigos de Jehová que circula por la web. Probablemente en tu búsqueda virtual llegues al sitio jw.org, y si bien esta es la página oficial de los testigos de Jehová, ¿garantiza una visión imparcial y objetiva acerca de esta organización? Por otro lado, en internet quizás encuentres algunas páginas de ex testigos de Jehová, que probablemente más que hablar desde la razón, hablan desde lo emocional, y muchas veces caen en estigmas sociales severos. Pero ojo, existen ciertas páginas, también de ex testigos de Jehová, las cuales son muy objetivas, con una detallada y minuciosa investigación que la respaldan. Tanto así que para ello ocupan la propia biblia y publicaciones de los testigos de Jehová. Si sales de internet y quieres continuar tu investigación, acerca de los testigos de Jehová, pero esta vez hablando cara a cara con la gente, probablemente te acerques a algún testigo de Jehová, tal vez lo hagas acercándote a sus carritos, cuando anden de casa en casa, etc. Pero, ¿qué respuestas recibirás de ellos a tus inquietudes e interrogantes? Lo más seguro es que sean las mismas o muy similares a las que encontrarás en su página, lajw.org. Además, basta mostrar un mínimo grado de interés o curiosidad para que el testigo de Jehová planee un segundo encuentro, y a la larga un posible estudio bíblico con la persona, en este caso curiosa, o en busca de respuestas. Por lo tanto, el preguntarle directamente a un testigo de Jehová sobre algún tema tabú en específico, o sobre indagar más en cuanto a la organización o alguna doctrina, no resultaría ser del todo provechoso, porque básicamente el punto de vista del testigo de Jehová promedio no es para nada objetivo. Quiero decir que siempre, pero siempre, pondrá a su organización en un lugar muy elevado, por ende, todo lo relacionado con ella será dicho, por este testigo de Jehová, de una manera políticamente correcta o aceptada, por la misma organización, claro. Y si tú, como persona curiosa, cuestionas eso, pueden ocurrir dos cosas. La primera es que el testigo de Jehová se frustre, se incomode y simplemente te deje de hablar y se vaya. Antes de irse, tal vez te deje alguna revista o publicación de la misma organización, con la esperanza de que tú la leas. Pero, por otro lado, si este testigo de Jehová tiene más experiencia, probablemente quiera juntarse en una segunda oportunidad contigo, para así conversar con más tranquilidad del asunto. Además, el juntarse en esta segunda oportunidad le dará el tiempo necesario para estudiar el tema planteado, por ti en este caso, y así poder darte una respuesta específica. Aunque, como ya lo señalé antes, esta respuesta será la respuesta políticamente aceptada y correcta por la organización. Y en el caso hipotético de un segundo encuentro, es probable que este testigo de Jehová venga acompañado de otro testigo de Jehová. Y luego de plantearte su respuesta, que como ya lo he dicho, no será su respuesta personal, sino más bien la respuesta aceptada por la organización, se percata que tú, en base a su propia respuesta, continúas hablando con seguridad y sin temor de cosas que lo incomoden, cuestionen alguna enseñanza o alguna crítica a la organización, lo más probable es que la conversación llegue hasta ahí, y sería nada más. Y quizás antes de marcharse, como de costumbre, te deje alguna revista, o alguna invitación para que asistas a alguna de sus reuniones. Hay que tener muy presente que el testigo de Jehová, o al menos el 99% de ellos, no perderá su tiempo más de lo adecuado conversando con una persona que lo ponga en situaciones que lo hagan razonar más de la cuenta, que lo pongan entre la espada y la pared, o que cuestionen alguna enseñanza o doctrina de su organización. Y esto es muy complejo, porque hay temas muy delicados de hablar, y que claramente lo lógico sería que cada ser humano tuviera la capacidad de tener una opinión íntima y muy personal respecto a ello. Pero esto dentro de la organización pasa muy desapercibido, porque antes de la opinión personal de cualquier miembro, está la opinión de la propia organización. Y esto afecta a circunstancias tan pero tan complejas como a lo moral y lo ético. Todo lo antes mencionado aplicaría si tienes algún amigo, conocido, familiar, compañero de clase, compañero de trabajo, etcétera, que sea testigo de Jehová. Vamos a otro caso. Supongamos que conversas con un ex testigo de Jehová, y a este le planteas tus curiosidades, dudas e inquietudes respecto a la organización. Es probable que la respuesta que te dé esta persona sea netamente proporcional a la forma en que vivió su proceso de salida de la misma organización. ¿Qué quiero decir con esto? Que si esa persona, ahora ex testigo de Jehová, guarda algún tipo de rencor u odio a la organización, lo más probable es que su punto de vista acerca de esta no sea para nada agradable. Y caso contrario, puede que esa persona, ahora ex testigo de Jehová, no guarde absolutamente ningún tipo de resentimiento. Por ende, es probable que su punto de vista acerca de la organización sea bastante neutral y objetivo, independiente de la causa o motivo de su devinculación. Y con esto, es muy probable que sea capaz de hablar y destacar aspectos tanto positivos como negativos, usando siempre su honestidad, discernimiento y conciencia. Pero, hay otro tipo de persona con la que es posible entablar un fluido y objetivo diálogo acerca de la organización. Y es nada más ni nada menos que cierto tipo de testigo de Jehová. A ver, lo pondré en contexto y explicaré, porque es posible que no sea entendido para nada. La lógica de los casi 9 millones de testigos de Jehová del mundo entero, es a no cuestionar, poner en duda o criticar absolutamente nada de lo que la organización señale, mande, modifique o escribe. Cualquier testigo de Jehová que critique alguna enseñanza o norma de la organización, será aconsejada que desista de su postura criticona. Si la persona continúa con esa actitud, es probable que se le discipline, a modo de censura pública. Y a la larga, si la persona continúa y continúa cuestionando enseñanzas o doctrinas, es probable que sea expulsada de la organización mediante un comité judicial. En este punto es bueno recalcar que las expulsiones dentro de los testigos de Jehová no son permanentes. La persona puede estar expulsada durante meses o años y luego volver a la organización, independiente del pecado por el cual haya sido expulsada. Y en cuanto a los comités judiciales, podría pensarse que son compuestos por abogados, fiscales y jueces, con años de estudio. Pero no es así. Estos comités están compuestos por los mismos ancianos de una determinada congregación. Pero estos temas de las expulsiones y los comités da sin lugar a dudas para otro video, debido a su alta complejidad. Volviendo al tema anterior planteado y resumiendo un poco, se espera que los testigos de Jehová no critiquen o cuestionen nada. Quien lo hace es visto como una persona que está espiritualmente débil, o no confía 100% en la organización ni en Jehová. Ahora, creo que también es importante ponerse en los zapatos de ese singular testigo de Jehová, que estando dentro de la organización critica o cuestiona a la misma, y preguntarse por qué lo hace, si sabe que al hacerlo arriesga señalamiento y en caso extremo ser expulsado. Personalmente, creo que solo hay dos respuestas para esto. La primera es que esa persona quiere a toda costa ser expulsada. Aunque esto no me hace sentido para nada, porque el proceso de expulsión de un testigo de Jehová es durísimo y acarrea un inmenso sufrimiento emocional. La segunda razón por la cual este testigo de Jehová critica o cuestiona a la organización desde dentro, creo personalmente que es por conciencia. Creo que cuando nuestra conciencia nos dicta qué hacer, qué decir o cómo reaccionar, no queda otra que hacernos un autoanálisis y dejar fluir lo que sentimos en nuestro corazón y concebimos como lo correcto. En este sentido, y tomando en cuenta lo antes dicho, creo que es una falta de respeto llamar criticón al testigo de Jehová que, valga la redundancia, critica o cuestiona, ya que simplemente está haciendo lo que le dicta su conciencia. Esto se traduce en ser honesto con uno mismo. Además, quien critica o cuestiona, no lo hace porque simplemente se levantó en la mañana con ganas de criticar o cuestionar porque sí, lo hace más bien bajo una serie de argumentos, razonamientos y análisis válidos, que desafortunadamente no siempre son escuchados ni tomados en cuenta. Pero, ¿dónde está este tipo de testigo de Jehová? Si bien son como buscar una aguja en un pajar, los hay, y personalmente me ha tocado tener conversaciones gratificantes con más de uno de ellos. Por lo tanto, y haciendo un resumen de todo lo antes planteado, podríamos decir que sí es posible llegar a tener una conversación objetiva con otra persona y sin caer en denostaciones ni siendo políticamente correcto acerca de la organización de los testigos de Jehová, resaltando tanto sus cualidades como sus defectos, hablando abiertamente y sin temores de por medio. Personalmente, me he sentido muy cómodo compartiendo ideas y experiencias con dos tipos de persona. El testigo de Jehová muy difícil de encontrar, ese que es de mente amplia, honesto consigo mismo y que habla abiertamente y sin miedo a represalias. Y el ex testigo de Jehová, que habla desde su experiencia y la razón, y que no guarda ningún tipo de rencor dentro de sí. No quiero decir que ellos tengan la razón en lo absoluto, así como yo tampoco la tengo. Simplemente tienen esa capacidad de visión amplia y cuestionamiento, la cual claramente comparto con ellos, y no caen en el error de atrincherarse en su verdad o ideología, como sí lo hace la gran mayoría de testigos de Jehová. En este punto pudiera surgir la pregunta de por qué ese testigo de Jehová que cuestiona la organización desde dentro, continúa allí y simplemente para su bienestar moral y mental, no se aparta de la organización? La respuesta es muy simple, muchos de ellos tienen a toda su familia dentro, por lo cual la desvinculación personal significaría también perder muchos lazos familiares, e incluso perder círculos de amistad. Y aunque esa persona sea expulsada y al poco tiempo vuelva a reintegrarse a la organización, quedará marcada para siempre como una persona que alguna vez pecó y fue expulsada, lo que no es nada agradable en la hoja de vida de un testigo de Jehová. Hablar de la organización de los testigos de Jehová es muy amplio, ya que de un tema en particular pueden surgir muchas variantes. A pesar de eso, la invitación es a investigar, cuestionar y razonar, y como es mi consigna, basándose siempre en fuentes creíbles y objetivas. Considerando por lo demás que cada uno de nosotros como seres humanos somos únicos y poseemos facultades mentales increíbles. Somos individuos realmente impresionantes, con una capacidad cerebral esperando a ser puesta en marcha. Pero independiente de todo, siempre existe un principio, un inicio, y los testigos de Jehová no son la excepción. En mi segundo blog analizaré los inicios de esta organización, resaltando los puntos más relevantes a lo largo de su historia. Un fuerte abrazo, gracias por ver el video y cuestionalo todo. Adiós.